...sanando, porque si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiar tú mismo. O sea, es tan sencillo, ¿verdad? Sí, es sobre Gaby, mi hija. Tengo una dicha. Una de las dichas excelentes es de ser amigo de mis hijos. Generalmente, los hijos tienen abandono de la mamá. Mis tres hijos, Gaby y Roscoe, lo han matido. Ya. Queridos amigos, buenos días. Estamos nuevamente aquí, después de haber tenido un primer programa en Sanando, su programa para toda la familia, con las invitadas Maritela Ibrachi y Janet Marchena en Cómo Sentirnos Dichosas. Ahora estamos con un invitado de alta envergadura, aquí en el tema de la educación, el señor Gerardo de Sanoa. Como siempre, al inicio de nuestro programa, estaremos iniciando con una oración, prendiendo la luz, la vela, que siempre nos acompaña. Por supuesto, una luz prende otra luz. Y vamos a pedirle a esta luz del Perú, que es el doctor Gerardo de Sanoa, que sea él el que prenda la vela. Vamos a tener esto todavía por aquí, para el inicio del programa. Damos gracias a Dios por que nos ha dado personas ilustres en nuestro país, por tener un personaje como Gerardo en nuestro país. En nuestras filas como peruano, por tener un gran educador, un hombre de familia. No son sus títulos los que los traen a Sanando, sino la calidad humana de Gerardo, la que nos hace tenerlo aquí. Y él nos está hablando sobre el bullying. Una oración para todos y que la paz esté en todos nuestros hogares. Y ahora sí, empezamos entonces nuestro programa. Esta vez vamos a tener a Gerardo así en esencia. Tengo un problema serio contigo, Gerardo de Sanoa. Serio, muy serio, tengo un problema. ¿Sabes cuál es? Que si voy a leer todo tu currículo, voy a tener que pasarle dos horas. Toda la entrevista va a ser el currículo donde Gerardo dice, no, adiós santo, voy a leer solamente algunas cositas. Ustedes ya saben que Gerardo es Ministro de Educación. Sabemos también que ha sido galardado con las Palmas Magisteriales en el grado de Kiranamauta. Y sabemos también que es consultor de la UNESCO para América Latina y Panamá, América Central. Especialista principal del Departamento de Asuntos Educativos de la Organización de Estados Americanos. Consultor del Latinoamerican Program of Education en la Universidad de Nuevo México, en la Universidad Internacional de Florida. Y si sigo avanzando, vuelvo a decir, no termino el programa. Bienvenido Gerardo, una sorpresa enorme volver a encontrarte como amigo. Y que estés aquí con nosotros para hablarnos sobre el bullying. Pero más que todo, de volverte a ver Gerardo. Es una dicha volver a verte. Mi querida Betty, muchas gracias por estar contigo a tu lado, meditando, reflexionando. Conozco bastante de tu mal vez, pero también conozco bastante de que eres bien intrépida y sabes vencer desafíos. Eso es lo que admiro en ti. Muchísimas gracias, Gerardo. Esto lo voy a tener que grabar para que todo el mundo lo escuche. Lo voy a dejar en mi álbum. Gerardo, la gente quiere escucharte porque sabemos todos que las escuelas se están presentando este problema del bullying. Y cuando yo anuncié que ibas a estar hablándonos sobre el bullying en la escuela, muchas madres de familia me decían cosas de este estilo. Pero Beatriz, ¿cómo podemos hacer cuando resulta que mi hijo es víctima del bullying, yo voy a la escuela y mi escuela no tiene medidas para erradicar el bullying? O sea, hay una cierta, digamos así, como una falta de asertividad en las decisiones de la política educativa para conterrestar el bullying, ¿no? ¿Cómo podemos hacer frente a eso, Gerardo? ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué nos dices? Bueno, mira, este fenómeno del bullying para hablar en español es acoso, ¿no? El acoso es el aspecto de imponerse el uno sobre el otro. Esto viene desde lejos, siempre ha habido y seguirá habiendo. Si hablamos desde el punto de vista filosófico, el ser humano tiene, pues, el yin y el yang, ¿verdad? Y es así, vivimos en un mundo minario, el bien y el mal, lo bello, lo feo, en fin, ¿no? El ser humano lleva, pues, en sus hemisferios cerebrales estas dos actitudes. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay frustraciones, cuando hay discapacidades, cuando hay diferencias, estas dos situaciones entran en conflicto. Y si nosotros, bueno, reflexionamos, en primer lugar, el Perú todavía no nos hemos encontrado como nación, como estado-nación. Perú, somos una multiplicidad de naciones. Cosa curiosa. Mira, la gente quiere ser, pues, un estado-nación. Algunos países ya lo han conseguido. Colombia, Costa Rica, Chile, en fin, ¿no? El Perú no lo ha conseguido por su multiplicidad étnico-social. Somos el país más, más, este, diferenciado de América Latina. Eso se pensaba antes que era, pues, una debilidad, pero ahora se piensa que es una fortaleza. Claro. Esto es lo que hay que hacer primero, ¿no? Sencillamente convertir esta disparidad que hay geográfica, social, económica, en una fortaleza. Claro. Saber de vivir en comunión y en paz con lo diferente, ¿no? Así es. Claro, sí, pues, en realidad, si nosotros, es cierto, ¿no? Encontramos una persona que piensa diferente que yo y ya lo estamos viendo como enemigo, ¿no? No, y al contrario, no pensamos que puede ser un aliado, que puede complementar lo que yo estoy pensando y que podemos juntos más bien hacer lo que tú dices, ¿no? Fortaleza, ¿no? Y sí, pues, entonces tenemos esta clase de situaciones que luego se presenta en la escuela, como tú bien has dicho, el acoso. ¿Qué hacer? ¿Cómo detectar cuando tenemos en la familia, de repente tenemos hijos, sobrinos, niños, nietos, ¿no? Que de repente no son víctimas, sino victimarios por la presión social del grupo en la escuela, por la presión del grupo fuerte. ¿Cómo detectarlos? ¿Cómo erradicar? ¿Cómo manejar esto? Bueno, bien, si se habla de la escuela, de la educación formalizada, nosotros cuando no necesitábamos un tratamiento psicológico, lo teníamos. Ahora que lo necesitamos, no lo tenemos. Vamos a ver, yo te estoy hablando de la primera, o de la segunda mitad del siglo XX. Nosotros en las grandes unidades escolares teníamos el departamento psicopedagógico, el departamento de normas, el departamento de actividades, el departamento de ayuda social. Las grandes unidades estaban equipadas con estos servicios que son extra cognoscitivos, ¿no? Ajá. Sí, estos departamentos se encargaban de tratar a la persona, no al alumno. Ajá. Un gran maestro, Leopoldo Quiapo, a quien le veo mucho, totalmente desaparecido, decía, pues, mira, los profesores, los educadores tienen su entelequia, es el alumno y se dirigen al alumno, que es una entelequia. En educación debemos ir a la persona, al niño, al adolescente, al adulto. Nos preocupamos por el alumno, porque el alumno conozca, recuerde, tenga el ciclo de los exámenes y nada más. Y no se preocupa por ese trasfondo que hay, ¿no? Que siente. Que quiere. Que quiere. Que padece. Ajá, exactamente. No nos ocupamos a veces de si está triste, si está... Es más, falta al colegio y nadie pregunta por qué faltó, ¿no? Simplemente, bueno, faltó, falta y ahí quedó, ¿no? Entonces, detrás de esa falta puede haber una enfermedad, puede haber una situación de familia que ha sido conflictiva, que no ha permitido que el niño llegue. No puede ser que el niño no haya venido intencionalmente, por alguna razón, ¿no? Entonces, eso es mirar a la persona, mirar a la realidad humana, el mundo interior del ser humano, ¿no? Yo en escuela, en escuela, en las clases, en la universidad, me encuentro con la realidad de la educación todos los días, ¿no? Y sí, pues, me encuentro a veces con caras de alumnos que vienen todos, mirobles, como yo les digo, les fastidio, ¿no? Digo, pero chicos, ¿qué pasa? Vamos a sonreír a la vida. Y de vez en cuando se me ocurre también, no creas que todo el tiempo hago, lo hago, y ahora voy a cambiar, voy a entrar más al mundo interior gracias a lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Y empiezo a preguntarle, ¿qué pasa? Te veo muy agotado, ¿qué sucede? Me encuentro, me arroja un mundo detrás de ese rostro, ¿no? Y que a veces los profesores no abordamos, ¿no? Y, claro, en la universidad no se está viendo este tema del bullying, pero se ve algo parecido al bullying. ¿Qué cosa es la indiferencia? Los alumnos no son amigos entre ellos, ¿sí? Bueno, esa es una influencia un poco perturbadora de la educación norteamericana. Exactamente. Aquí todavía tenemos amigos, pero en Estados Unidos no hay amigos, ¿no? Hay colegas, hay socios, y bueno, si yo puedo progresar fastidiando, de mi lado lo hago, y no hay ningún problema, ¿no? Sí, eso está. Los socios con que hablan los americanos, el éxito, persiguen el éxito, ¿no? Sí, sí. No persiguen la felicidad. Y eso está moralmente aprobado, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, así es. Bien, estamos hablando entonces sobre el bullying y alguna pregunta más sobre este tema. Yo quisiera que tú nos explicaras un poco cómo se podría hacer ya a nivel de la, por ejemplo, dentro de los ejes transversales, dentro de las decisiones políticas de la escuela, ¿no? Para mirar este tema del bullying. Ya, bueno, tú sabes que hace mucho tiempo, desde el año 1990, hubo una reunión en Yankiem, Tailandia, donde se juntaron 140 ministros de educación, hasta presidentes de la república, convocados por UNESCO, por el Banco Mundial, el PID, en fin, ¿no? Y dijeron, bueno, dentro de 10 años vamos a entrar al siglo XXI y, bueno, ¿qué tipo de educación necesitamos para ese siglo? Y entonces se planteó el programa de necesidades básicas del aprendizaje. Sí, que ya no había más enseñanza, sino que había que trabajar sobre el aprendizaje. Bueno, y dentro de esto se preguntaron por qué hay poco éxito en las tareas escolares. Porque se enfatizó el aprendizaje y porque no se trabajó sobre las necesidades básicas. Lo primero, sobre las herramientas del aprendizaje. La lectoescritura, la comunicación, el pensamiento matemático. Si no se tienen esas, ¿cómo le llaman competencias? Yo diría capacidades más que competencias. Si no se tiene eso, no se puede, profesor. Un muchacho que no comprende lo que lee, no puede estudiar historia, no puede estudiar matemática, no puede estudiar nada. Tiene que comprender lo que lee. Y aquí en el Perú, nosotros siempre hemos rendido cultos, siempre hemos festejado a los picos de oro. ¿Qué habla bonito? Exactamente, sí puede decir. Lo que llaman los chicos el floro. El floro, es cierto, ¿no? Y bueno, hay gente que tiene capacidades innatas del floro y entonces hay que hacer la competencia y hay que hacer el concurso y el concurso de declamación. El resto, el que no puede, aplaudir nomás. Ajá, ajá. Ahí empezamos con diferencias. Con diferencias, ¿no? Y entonces... Con la desvaloración. Así es. Lo mismo pasa en todo. Esa fue una pedagogía errada. Lo mismo pasa en el fútbol, por ejemplo. En educación física. En educación física, bueno, toca la obra de educación física. Hay que correr un poco, un poquito de gimnasia y hacer un partido de fútbol. Así es. ¿Quiénes son los mejores del salón? Se dividen en dos. Y yo llamo a fulano, yo llamo a mingano. Escogen, ¿no? A sus amigos y a los que saben jugar. El resto, el gordito panzón que no sabe patear pelota, a la gradería aplaudir. Se va. Entonces, no es un tratamiento, ¿no? De despertar capacidades, ¿no? Y, no, pues, sacarlos. Sí, sí. Ahí comienza, ¿no? La egolatría. Yo soy el capitán del equipo, yo juego bonito y yo hablo bonito. No me preocupo por el resto. ¿Por qué? Aquí de repente... Es una sociedad egoísta. Egoísta, no. Y racista. Y lo estamos fomentando los maestros, ¿no? Los maestros, claro, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? En educación, aquí, nosotros, cuando queremos saber cuál es el rendimiento de una sección, se hace una prueba, se aplica un test y se saca el promedio. El promedio. El promedio es una medida estadística de tendencia central. Se suman todos los valores obtenidos y se divide entre el número de personas. Y en este valor, la media aritmética, juega un rol muy importante los altos valores y los bajos valores. Ajá. ¿No? Suponte. Vamos a suponer que hay un trece de promedio. Ese trece puede resultar de la suma de un catorce más un doce, veintiséis, la mitad trece. Ajá. ¿No es cierto? Sí. Pero puede resultar de un dieciocho, ¿no? Y un nueve o un diez y doce. Claro. No es un reflejo. Es relativo, claro. Es relativo, ¿no? Donde juegan los valores extremos. Claro. En el Japón no toman la media aritmética. Ah. Toman otro valor, el modo, que es una medida de tendencia central, igual que la media aritmética, pero donde juegan los valores medios. Lo que interesa es, ¿no? Trabajar para que haya una expresión de la mayor cantidad de gente en los valores medianos de una escala de calificación. ¡Oh! Entonces... Es el sentido de equipo, pues. Claro, claro. Es el sentido de equipo. Y, por supuesto, hay alumnos que sacan altas notas. A eso se los obliga a preocuparse por los... por la masa. Por la masa. Por la masa. Por la masa, ¿no? Exactamente. Esa es la colectividad. La colectividad. Eso fomenta, pues, el sentido de equipo. Claro. En el Perú no tenemos sentido de equipo. No. No, no, no. Ojalá ahora con las niñas voleibolistas haya sentido de equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate. Ahora, pues, con Natalia Mala han alcanzado un alto nivel. Estamos de ganamos el sudamericano, creo, ¿no? Sí, sí, el sudamericano, el Brasil, nada menos. Bueno. Y, entonces, hice lo que sucede. No nos preocupamos por formar equipo. Ya. Y, bueno, pues, estamos orgullosos de tener un César Vallejo, de tener un Vargas Llosa, en fin. Pero esos son, pues... Además, personajes individuos. Individualizados, ¿no? Individualizados, ¿no? Individualizados, bueno. Y, claro, el Perú es un país, como te he dicho, muy dispático. Y, bueno, frente a un costeño, vivo, criollito, tenemos un serranito, inocentón, ¿no? Entonces, todavía no hemos formado, pues, esa expresión del peruano medio. No hay, ¿no? Aquí, en el Perú, aunque te parezca mentira, todavía no se mira a los ojos. Siempre se mira hacia arriba o hacia abajo. A uno lo tratan por el color de la piel, por la forma del pelo, por la forma de vestir, por cuánto tiene la billetera, por la forma en que habla. En el Perú, sencillamente, ¿no? Sí. Y todavía expresiones. Usted no sabe con quién está hablando, ¿no? Sí. Entonces, tú que has estado en el extranjero, te has dado cuenta que, por ejemplo, en México, el mexicano que está en el límite con Estados Unidos, trata igual a los mexicanos de Chiapas, que está al sur, ¿no? Ah, mira. Pues, son mexicanos los dos. Ah, claro. Ahí hay una identidad nacional. Una identidad nacional. Exactamente. Acá no. Acá no, claro. Si viene una persona hablando medio quechua, ¿no? Inmediatamente ya lo tratamos peyorativamente, ¿no? Inmediatamente. Inmediatamente ya es algo menos que yo. O despreciándolo. Sí. O decir, bueno, hijo, ¿qué quieres? Sí, exacto. Es como una actitud protectiva. Sí, sí. Mira, yo tengo una experiencia al respecto. En la universidad cuando estaba cursando, no voy a decir en una de las cuales estaba por ahí, teníamos profesores que, por supuesto, eran europeos, ¿no? Algunos italianos, otros americanos y qué sé yo, ¿no? Y en su forma de hablar, por supuesto, se reflejaba el país de donde venían y era difícil entenderles, ¿no? Claro. Cuando tuvimos un profesor que era un genio, además, ¿ah? que era serranito, también expresaba su forma de hablar, pues, ¿no? Pero era un genio. El señor este había estado por toda Europa, qué sé yo, pero todavía seguía manteniendo un poco este dejo medio quechua, ¿no? El dejo andino. El dejo andino. Y a él nadie lo entendía. Claro. Yo le decía a todo el mundo, pero a los otros tampoco se les entiende. Claro. ¿Por qué hacemos tanto problema este que no le entendemos y a los otros no le hacemos problema? ¿Por qué? Porque era el cholito, pues, el serranito, así lo decía, ¿no? Y todavía nos manejamos bajo esas directrices. Entonces, no solamente se trata de un problema de la escuela, entonces estaríamos hablando que se trata de un problema de nosotros, porque el papá es la mamá que cría a este niño y que desprecia a este otro, el niño va, se da cuenta y entonces agarra y desprecia al compañero del colegio que lo ve serranito o negrito o que no habla bien o mal vestido, ¿no? Y ahí empezamos con las divisiones, ¿no? Son prejuicios de carácter social, pues, ¿no? Entonces, el ideal es qué hacer o dónde ir, ¿no? Bueno, yo siempre menciono mi maestro muy querido, ¿no? Y te cuento, te cuento una situación personal. Yo nací en un distrito olvidado, ya en Huanca, de Cerro de Pasco, ¿no? Y bueno, como tal existía la escuelita fiscal 4915, donde las dos primeras filas eran los niños que tenían zapato, las filas eran los chuelitos que tenían, este, Shukui, es decir, Yanqui, y las dos filas eran los indecitos descalzos. Y como tal, yo hablaba quecho. Mi madre, cada vez que me escuchaba hablar quecho, me pegaba unas latileras tremendas. No hables quecho porque cuando seas grande vas a ser motoso, no vas a ser viejo español. Mi madre, pues, bisnieta de un español, ¿no? El apellido del Carpio de Castilla. El Carpio de Castilla, claro. Entonces, bueno, y así yo olvido el quecho. Pero lo mantenía. Hasta que llegué al pedagógico, y tú eres de gran profesora, José María Aguías. Y bueno, salió la conversación. Y entonces me dijo, no, pues, tienes que reencontrarte con el mundo antiguo. Y bueno, y me digo, yo no soy un aculturado, y tú tampoco debes ser un aculturado. ¿Qué es el aculturado? El aculturado quiere decir olvidar lo suyo y plegarse a las costumbres, a los etos, ¿no? Occidentales y cristianos, y olvidar lo suyo, ¿no? Y él me dijo que él sabía su quechua, un quechólogo de primero, que cuando estaba con sus indios, él era un indio más, y no lo discriminaba, ni él también discriminaba. Y cuando estaba con los ministros, presidentes en Europa, era un señor que hablaba muy bien el español. Pero no olvidaba su voz. Mira, qué lindo, ¿no? Bueno, y este... Fui muy amigo de él, muy muy amigo de él. Y bueno, me hizo descubrir el mundo antiguo. Fíjate, este... Conversando con los alumnos sobre este tema de redescubrirnos, ¿no? Hay una cosa que estoy detectando socialmente, ¿no? Que sí, como que el peruano empieza a sentirse orgulloso de ser peruano, pero todavía un poco como porque Machu Picchu ahorita es una de las maravillas del mundo, luego por nuestra comida, que es conocida en todo el mundo, este... Y bueno, que la gente empieza a voltear a mirarnos. Pero, un momento, cuando se trata de que yo soy piel media coriza, o tengo el pelo negro, o no me gusta decir que soy de Ayacucho, que tal menos que soy de la selva. No, todavía no nos gusta ser cholos, ¿no? Nos gusta que nos digan que sí, que en mi país se come el ceviche, y qué sé yo, del pisco sour, pero... Yo, ¿cholo? No. Yo, ¿serrano? No. Mi padre, quechua hablante, con mucho orgullo, me está ayudando a hacer una herramienta del péndulo quechua, porque existe el péndulo hebreo que, en la terapia alternativa, en el mundo, el péndulo hebreo en el mundo, se admira, ¿no? Pues tenemos el péndulo quechua, ¿no? Y gracias a Dios tengo un padre quechua hablando. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mi papá es de la sierra de Guaraz, sí, sí, de San Marcos, más arriba. Ah, es la adentro, California con chucos. Claro, sí, y toda esa zona, ¿no? Donde está ahorita Antamina, pues. Claro. Sí. Y de vez en cuando me hablan quechua, yo algo recuerdo un poco del contexto de misiones, pero no lo he conservado, fíjate, ¿ah? No lo he conservado. Sin embargo, al hacer esta herramienta en la que estoy retomando nuevamente mis, digamos así, mis raíces, orgullosamente digo, ahora tengo un padre quechua hablante, pues si tengo un amigo quechua hablante, que gracias a Dios, ojalá yo fuera quechua hablante, ¿no? Ojalá yo... Gracias a los albindo, porque el quechua tiene unas tonalidades afectivas... Preciosas. Preciosas y enormes, en una escala afectiva mucho más rica que el español. Y cuando se canta en quechua, ¡qué hermosura! Mi querida Betis, te has tocado un tema, y ojalá a través de tus programas no fomentes esto. ¿Por qué diablos nosotros tenemos que en un cumpleaños cantar el Happy Birthday to you? Ah, sí, sí. Chicos, ¿eh? Los mexicanos tienen sus mañanitas, pues. Ajá, claro. Y, bueno, casualmente mi hijo Oscar, que cumplió 50 años, estuvo, estuvimos un domingo celebrándolo, y, este, se cantó el famoso Happy Birthday, ¿no? Y, entonces, yo siempre me burro, ¿no? Porque cuando estaba por las serranías, también se canta Happy Birthday, pero... No, sí, sí, sí. Ah, pero dice... Ajibir de tu you, ajibir de tu you. Ajibir de tu you. Ok, creo que nos estamos diciendo que hay un corte, y ahorita nos vamos a un corte comercial y seguimos con esta interesante y amena entrevista con Gerardo Aizanoa sobre el bullying y el tema del bullying. Hoy hemos hablado de todo, del racismo, como una de las cosas que podría ocasionar el bullying. Y regresamos a su programa Sanando. Esta vez estamos con el tema No más bullying en la escuela, con una personalidad Gerardo Aizanoa, y estamos también ya llegando al final de nuestro programa. Gerardo tiene un mensaje final para nosotros y estaríamos ya dándole fin a esta entrevista, pero de todas maneras lo tenemos comprometido para otro momento para que nos esté hablando sobre educación. Ok, Gerardo. Bueno, muy bien. El mensaje es que el bullying o el acoso en la escuela es un reflejo de lo que pasa en la familia. Ajá. En segundo lugar. En segundo lugar. Y en segundo lugar es que la educación no ha sabido asumir su rol importante, que es el de formar y educar. La escuela ha enfatizado mucho sobre el aspecto de conocimientos y sobre un formalismo, ¿no? Los maestros no se preocupan del ser profundo de sus alumnos, no van sobre eso. Bueno, ahí muchas actitudes de acosos reflejan miedo. Miedo a la comprensión, miedo a lo nuevo, miedo a ser diferente. Y entonces actúan, ¿no?, con una contraprestación. Y ahí hay que dejarse de formalidades y hay que actuar sobre el fondo de la persona. Eso es lo más importante. Y el Estado, a través del Ministerio de Educación, está en la obligación de prestar estos servicios, pero en una forma bien organizada. Es decir, no que no sean cuestiones incidentales, campañas. Cuando falta alguna cosa, se hace una campaña. La campaña es algo coyuntural, episodico. Siempre hay que trabajar con un servicio permanente. Porque la vida, pues, no es un conjunto de episodios. Exactamente. La vida es un continuo. La vida, bueno, enfrenta un devenir. En la historia, claro. Hay que saber, entonces, ver qué viene, ir preparándose para eso. Este es el nuevo mensaje de la educación, que en el Perú todavía ni siquiera la vuelen. Sí, veo que no, no, no. Es decir, tener un enfoque prospectivo. Ir sobre lo estructural. Aquí tenemos, además, un especialista en programación. Así es que, futurista, ¿no? Claro, sí. Un hombre que tiene una visión del futuro, que nos puede encaminar. Entonces, en esencia, estamos hablando de tomar apunte. El bullying es reflejo de la familia, ¿no? Los profesores no nos estamos dedicando a lo profundo, al interior de nuestros alumnos y el Estado tendría que participar con políticas, o sea, no con episodios sobre este tema del bullying, sino con una política. Ok, estamos llegando al fin del programa y, como siempre, estamos regalándole a nuestros invitados los pases para obtener terapias gratis sanando. Yo quiero decir algo. Que Gerardo asista sanando a una terapia sería para ser sanada yo, en el interior. Un hombre de la envergadura de Gerardo es un hombre que sana solamente con su presencia y con su estar en algún lugar. Gerardo, humildemente, no somos dignos de desatarte las sandalias a una persona de un recorrido como el tuyo, pero aquí estamos. No tienes que presentarnos nunca el pase. Es solo una formalidad más del programa. Gracias, gracias. Y mucho gusto de tenerte con nosotros. Terminamos, como siempre, con nuestra frase, yo soy sanando. Y aquí estamos. A ver, Gerardo, estaremos contigo expresándonos. A ver, está de cabeza esto. Aquí estamos. Muy bien. Así, Gerardo, para tener lo que hago. Y bien estiradito. Entonces, estamos con ustedes terminando el programa diciendo, todos juntos, decimos uno, dos, tres. Yo soy sanando. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Gracias. Chao. Gracias, Gerardo. Te pasaste el cuero. Ya te enviaste el cuero. Ya te enviaste el cuero. Quiero conversar con quien. ¿Ya? Ok. ¿Cómo es? ¿Cómo? 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 Queridos amigos, Dios con nosotros, el Emanuel, un niño, nos ha nacido. Que en esta Navidad, el Cristo interno, Dios, imagen y semejanza divina que eres tú, esté contigo en esta Navidad. son los sinceros deseos de Beatriz Díaz sanando.